¡Hola a todos! Hoy vamos a conocer unos remedios caseros para detener el dolor de dientes. Los dolores de muelas que ocurren al exponerse o algo caliente o frío o ácido generalmente son el resultado de la sensibilidad dental. La sensibilidad dental ocurre cuando un material dentro de su diente llamado dentina pierde su cubierta protectora de esmalte o una capa externa llamada cemento. Esto expone las terminaciones nerviosas de su diente a comidas calientes frías y ácidas, lo que aumenta la sensibilidad dental. Si usted quiere tratar de manera natural la sensibilidad dental, siga los remedios naturales de este vídeo. Aceite de coco. El aceite de coco tiene una amplia gama de beneficios para la salud oral. Las propiedades analgésicas y antiinflamatorias del aceite de coco pueden ayudar a reducir el dolor en el diente. Batir una cucharada de aceite de coco virgen en la boca durante 15 o 20 minutos. Escupir el aceite y cepillarse los dientes. Debe hacer esto una vez al día, preferentemente cada mañana. Yogur. El yogur ayuda a reducir la desmineralización del esmalte de los dientes y por lo tanto ayuda a combatir la sensibilidad del diente y sus síntomas. Consuma la mitad de un tazón de yogur natural una vez al día. Hojas de guayaba. Las hojas de guayaba contienen flavonoides que exhiben propiedades antiinflamatorias. Estos flavonoides ayudan a aliviar el dolor de dientes sensibles. Tome algunas hojas de guayaba y lávelas bien. Mastíquelas de 1 a 2 minutos y luego escúpalas. Debe hacer esto de 1 a 2 veces al día. Aceite de árbol de té El aceite de árbol de té es otro aceite esencial que funciona bien en el tratamiento del dolor que surge con la sensibilidad dental. Tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que tienen un efecto impresionante en su salud oral. Agregue 6 gotas de aceite de árbol de té a una cucharadita de aceite de coco. Aplique esta mezcla al diente y encías afectadas. Déjelo actuar de 5 a 10 minutos antes de lavarlo. Haz esto de 1 a 2 veces al día. Cebolla Las cebollas tienen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que combaten los patógenos orales y tratan eficazmente el dolor y la inflamación alrededor del diente. Mastique un pequeño trozo de cebolla durante unos minutos. Alternativamente, puede colocar un trozo de cebolla cerca del diente y las encías afectadas y dejarlo puesto durante aproximadamente 10 minutos. Debe hacer esto de 1 a 2 veces al día. Mastique un pequeño trozo de cebolla durante Relajado. a Gracias por ver el video.